Novena de la cartilla, rompan fila porque arrancan, es pareja, brinca en la punta por el centro Cantu Quimpacha, va rompiendo el chute de un cuerpo, segundo abanica Jet Aragona, Tanchet corre afuera, cabeza Capo Gambino, for a reason corre en el último lugar, se acercan al poste de los mil metros, pasando el emplar Cantu Quimpacha y despegando con más de cinco cuerpos, marcando 22-3 quintos, trata de fugarse en el riba con Cantu Quimpacha, en el segundo lugar, está abanicando Tanchet por la parte de afuera, viene atropellando Fora Rixon, Jet Aragona, de último corre Capo Gambino, a la altura de los 600 metros, la punta la mantiene Cantu Quimpacha, Tanchet y Fora Rixon, viene abanicando por fuera, 500 metros, en 46-2 quintos, la punta la mantiene Cantu Quimpacha, Fora Rixon abanica por fuera, Tanchet de cuarto Capo Gambino, en la tierra derecha, la punta la va doble gamba afuera Fora Rixon, segundo Tanchet, adentro Cantu Quimpacha, el pupilo del Sócrates despega con dos cuerpos y medio, el ejemplar Fora Rixon, en el segundo lugar, está abanicando Tanchet, viene a buscarlo, preparen el espejo, Fora Rixon una cabeza, Tanchet por dentro, Tanchet por dentro y Fora Rixon, llegando Tanchet de largo, con Lorenzo Lescano, se gana Fora Rixon, después Capo Gambino, Cantu Quimpacha, con el ejemplar Jet Aragona. ¡Gracias!